Bueno muchacho Vamos a esperar a la abuela, eso sí que dice que quiere ir No se preocupe, de todas maneras, igual allá va a tener que esperar Bien, 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 bien Sí, sí, ella va a regresar, tal vez en unas 2 o 3 horas, tal vez regrese Regresamos, este cabe ahí la señora, va, abran allá Pero aquí no se puede bajar, ¿se lo quiere? Ah, va, bajen ahí, va a subir la señora Ahí no se puede Entonces, ¿dónde? Tienen que subirse aquí Va, que suba aquí entonces Pero, ¿se puede bajar el sillón? No, no, no Va, pues, denme permiso, voy a bajar el sillón Se puede bajar el sillón, pero para adelante, no para el baile Vaya que suba ella entonces Todo lo que se meta bien aquí Tiene aire acondicionado el carro, Leo No, pero como voy a tener una ventana Te pregunto nomás porque me voy cosiendo Ahí está Ahí está ¿Ya está? Ajá Va, démosle a ver Ahí está Ahí está ¿Va? ¿Está bien? Sí, 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 sí Sí, sí, porque yo todavía tengo que pasar algunas cosas Bueno, ya continuamos con esto Nuestra ruta, pues Nuestra ruta, pues Nuestra ruta, pues ¿A tranquilizar Jesús? Sí, sí, sí Sí, sí Yo sé perfectamente que no es un dolor nada fácil, pero Pero trate de tranquilizarse y pedirle mucho a Dios Porque como le decía a los demás, ya sea parto normal o con cesárea Es riesgoso Y solo Dios con usted Y nosotros también le vamos a estar pidiendo por usted y por su bebita que primero Dios todo salga bien Pero tranquiliza, que preocupa, que ocurre tranquilizarse Pero tranquiliza, que preocupa, que ocurre tranquilizarse Vamos a llamarla, ahí le damos la mujer No es tan ligero porque igual a ella le duele y pues ya si ya está ya en parto, ya sería en parto, pues si es malo también, ajá Sí Sí Y sabemos que estamos apresurados, va, pero Pero suave Yo sí podía venir rápido, pero hoy dale algo suave, aunque vamos de emergencia, tenemos que ir obligadamente suave Ya está Pero ahí se trajo ropa a los dos y para ellos llevo ahí aquí Sí, ahí le llevo las dos Sí Aquí le llevo la mochilla Igual mañana pues se puede comprar, ir a comprar jabón Porque ahí se va a necesitar que haga jabón Sí, porque ahorita no lleva todo lo necesario Sí Y a Wendy, este, este, que dijo al final el muchacho? Va a llegar o no va a llegar? Bien, le mandamos un audio y dijo que sí va a llegar ¿Hoy o mañana? Pues probablemente mañana No estoy bien Bueno, pues ya hay información actualizada, eh Aguante Susy, no, no, no sé qué decirle porque no podemos hacer nada La verdad, exacto No podemos hacer nada Esto es algo natural Toda mujer pasamos por eso Y pues es un dolor que, pues tal vez, como decía, nos dijo, pues que, aunque quisiéramos ayudarle no podemos Sí Ahí sí que es solo Dios común Pero, pues gracias a Dios ya la llevamos ya y pues todo salga bien Entonces, que se calme un poco también, sabemos de que no es nada fácil, pero, pero es por tu vida también Cierto Es un dolor fuerte Sí, es un dolor fuerte Sí, es un dolor fuerte Bueno, pues vean, ahí ya vamos de regreso, este, llevamos a Susy al sanatorio Y, pues vamos a tardar un par de minutos, vamos a tardar como unos cuarenta minutos tal vez en llegar, realmente no es rápido esta salida En la aldea se puede ir rápido En la aldea se puede ir rápido Sí, en la aldea se puede ir rápido En la aldea se puede ir rápido En la aldea se puede ir rápido, ya del camino más para allá, si ya más despacio porque hay más hoyos Hoyos y pues, ya agarrando, pero ahorita no hay mucho parro Sí, por eso nos vamos a hacer como cuarenta minutos Ajá Solo de ahí, de la Susy para la casa, para las aldeas se hacen como cinco, unos cuatro, tres Tenemos que ir despacio porque hay mucho subir Sí, demasiado Ah, sí, 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 tenemos que ir despacio, no, no te voy bien De todas maneras, aunque lleguemos con Susy, ahorita no van a hacer nada más que dejarla sentada, pues Así que, no hay problema, tenemos que seguir, eh, normal Sí, lo que pasa es que uno cuando ya está así, con esos dolores, lo que uno quiere, pues salir de la pena, pues ya Ajá, y pues es algo de que ahorita la llevamos, sí Y aunque nosotros le queramos ayudarla, no podemos Lo que podemos llevarla es en llevarla, verdad Y ponerla en las manos de los médicos también Pues sí, porque igual no podemos nosotros hacer nada, porque ahí estaban los médicos Y la voluntad de ella, en querer ver si lo puede, lo puede tener normal, o pues ya se hace una cesárea O aunque ella quisiera normal, pero si haya complicaciones no se puede normal, tendría que ser cesárea Exacto Yo vi el le dije, mi hombre, me dijo que le doli, le doli, le doli Ay, dios, nena, vos de la noche le doli Así Será, me dijo, así Cuidado, le doli Así, de hecho, en la noche, o sea, mira como tienen los pies, porque le brillaban, ah Sí Y hace días le hincharon bastante los pies Y a veces, cuando lo estuvo a hacer el último ultrasonido, le dije ahorita, solo falta que el mero 22 tenga, le dije yo Y cabal Va a ser, como aquí es fiesta Póngale Guadalupano Ah, no, no es Guadalupano, es Magdalena No, es Magdalena Ah No, es porque no se quiere a Guadalupano Bueno, pues, vamos Eh, no hemos llegado por ni la aldea, todavía No es fácil llegar, es complicadito el camino Doña Wendy, Doña Wendy estaba preocupada cada vez Sí, porque, como quiera que no vaya mi hija y aunque la gente me critique y digan que no la quiero, pues Realmente yo me, me pongo a pensar, me recuerdo cuando yo le tuve a ella, pues, lo mío sufrí también A mi amor Sí Y, lamentablemente también cuando ella nació no tenía el apoyo de mi esposo, así Solo de mi mamá, gracias a Dios va conmigo ahorita, pues, solo el apoyo de ella, entendí, el apoyo de mis padres, nada más Hijo, es algo también que se sienten uno solo porque, como he dicho en los videos anteriores, no es igual que el esposo vaya conmigo a la par y decirle, mira, pues esto o algo, porque se debe un apoyo grande Sí Pero, estar uno solo, batallando, quiere ganas también Porque, como le dijeron que nos comprendían que no la quiero, pero, es mi hija, hijo y, es parte de mi sangre y, dejo yo que él, también y rogarle a Dios que todo salga bien Y pueda tener su bebé y todo, eh Sí Bueno, pues Ahora sí ¿No te gusta ir? Sí. Siente una eternidad para salir al pavimento. Ya sabes, vas a pasar por la casa. Diga a usted también, gracias a Dios, que ella tiene el apoyo de ustedes. Y apoyo a las personas que Dios bendiga. Las que tuvieron buen corazón y la pudieron apoyar a ella. Los tiempos de antes, dijo, no había esta clase de apoyo. Y mayormente hasta donde vive. Sí. Está bien retirado. Sin alumbrado y sin nada. Imagínese que andar buscando carros de noche. ¿Quién le va a hacer un viaje a uno? Ya está más caro. ¿Sí? Ahorita, ¿quién le va a hacer un viaje? Los hermanitos le dicen a uno. De fiesta están todos. Sí, ahorita andan de fiesta. Te cobro unos 700 de aquí a llegar a Tikizate. Porque es el único hospital que queda cerca. Si fuera que uno se va a un hospital común. Y si lo reciben aún. Bueno, pues la verdad es que... No... Yo siento, verdad, doña Wendy, que así como usted de madre se le parte el alma a ver a una hija así. Porque, imagínese, uno ya ha pasado por ese dolor y pues... Como le digo, va, que anteriormente pues que... Yo sufrí con ella. Mírense que solo mi mamá batallando conmigo. Mírense que es y tú. Me dices de los momentos en que uno... Se arrepiente tal vez de haber sido capitulo con sus padres y... Tienes que serán conmigo. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Y es que no es muy tarde. Porque en este momento no hay nadie más con uno que solo su familia. Más cercanos que son los padres, ahora uno, o mejor dicho una mamá, porque mi mamá ha sido un apoyo para mí. Dice que una madre, como dice uno, caprichudo y todo, pero ahí está siempre, como en las buenas y en las malas, ahí está, nunca lo dejamos. Bueno pues, voy a bajar yo aquí, rápido, ahorita vengo. Jorge, dejame esto. Vamos a ir a donde llegamos, a la sucia. Yo tengo que ir a hacer unas cosas, por eso para aquí. Vamos, dejamos el video por aquí.